Bueno, estamos acá con Andy y Bárbara Muschietti, vamos a hablar un poco sobre Independiente y el cine. ¿Cómo están? ¿Qué tal estar acá en casa? Buenísimo, gracias Sofía por la entrevista y nada, es emocionante estar acá. Hace mucho tiempo que no vengo al estadio y nada, haber sido recibido por Independiente y por el Bocha también, que fue una experiencia que nunca pensé que íbamos a tener. ¿Y cómo se encontraron acá en Independiente? ¿Les abrió las puertas de su casa básicamente? ¿Qué se siente estar acá con su relación con el club? ¿Les entregaron el carnet de socio a cada uno? ¿Cuál es el primer plano? Esta. Muy emocionante, muy emocionante porque es nuestra niñez. De verdad. Cuando no decide el equipo de fútbol, lo deciden por vos. Sí, pero es un compromiso, además, que en nuestra infancia a mí me dio muchas satisfacciones. Y el amor por Independiente sigue, a pesar de haber hecho nuestra vida y nos mudamos a otros países, pero el amor por el club es muy fuerte. Mis sensaciones más fuertes están ligadas a la niñez, haber estado acá con mi viejo. Ah, ¿venían seguido a la cancha? No muy seguido, pero mi viejo a mí me traía con frecuencia. Y nosotros vivíamos del otro lado de la ciudad, así que siempre era como una especie de hazaña llegar acá. Claro, llegar hasta acá. Sí, y además lo vi al Bocha jugando, lo vi a Alza Mendy, lo vi a Aburruchaga, todos esos equipos, los equipos de esos ángeles gloriosos. Es increíble que vengo y me encuentro con mujeres por todos lados. No, y que tienen un equipo, eso es magia, eso es el cambio del que estábamos hablando, eso sí es un cambio. Sí, sí, es un cambio. De a poquito las diablas están creciendo un montón y me ponen muy, muy contenta. Bueno, les iba a preguntar un poco por su relación con su viejo y cómo fueron los primeros acercamientos o si recuerdan algún partido importante que hayan vivido acá, capaz que sea algún partido de Copa o algo. Yo, con mi viejo, creo que fue el último partido que había independiente fue en el 95, que vi con mi viejo. Era el equipo de Gustavo López, Gardero, Rambert y le ganamos a Boca. Y ese fue uno de los partidos. Y después muchos partidos de la OT, 10 años atrás, en los principios de los 80, incluso cuando estaba Alza Mendy. Sí, no sé en qué año se fue Alza Mendy de rojo, pero me acuerdo de haberlo visto Algocha y Alza Mendy desde ese lado. Nosotros estábamos acá y después, sí, muchos otros partidos donde estaba todo el equipo este que te cuento. Lovia Morete también. ¿Vinieron en alguno los tres? A mí no me trajeron nunca a la cancha. ¿Estás conociendo la cancha hoy? Hoy. Ay, bueno, igual. Es más, por eso me puse. No, aparte, viste, para, o sea, el equipo no es obligatorio venir a la cancha. El equipo es lo que te representa. Todos los días. Me pregunto cómo viven el día a día de Independiente. Si pueden estar al tanto de los partidos, si tienen algo. No tanto. Pero mi viejo lo sigue con fervor absoluto, se ve todos los partidos, siempre cuando llegamos a una ciudad lo primero es dónde veo el partido, así que en ese sentido lo vivimos mucho a través de él, que es el que nos mantiene informados. ¿Y tienen algo de Independiente, por ejemplo, en su casa, que lo ves y decís, estoy en casa, estoy en Avellaneda? Yo tengo un mate. ¿El mate de IT? El mate de Independiente, sí, que es el mismo que está en IT, que me lo regaló una amiga hace años. Que está en Flash también. Que está en Flash también. Me están tirando una primicia. Primicia, una primicia, un spoiler. Hay una escena en los primeros 15 minutos donde vemos el mate de Independiente y un termo. Buenísimo, me encanta. ¿Y cómo surge la idea de decir, quiero que este mate esté en IT2, por ejemplo? Bueno, es que está adentro, Independiente lo echás adentro y hacer una película implica poner cosas tuyas todo el tiempo. A nivel, cosas que son como más abstractas, hasta cosas muy físicas, como un mate independiente. En general tiene que ver con una gran sensibilidad, con las influencias que tenés, con los instintos que tenés para contar historias. Pero pueden ser también cosas que son físicas. Y en el caso del mate de IT2, dije, vamos a poner esto que me representa de alguna manera. Además de representar al equipo más grande del mundo. Y a la tranchada más grande del mundo. Te lo regalaron en Comic-Con del 2017 a ese mate. Lo trajo al set y decidió ese día que Stephen King, que estaba en esa escena, iba a tomar mate. Ah, en ese momento lo decidió. Te la cuento, te rovino un poco porque hay un poco más de detalles. Empezás la escena, empieza con un plano general normalmente y después el actor era Stephen King. Daba la casualidad. Plano abierto. Y yo dije, voy a poner el mate acá. Entonces está Stephen King en el medio y en la puntita del cuadro está el mate. Y bueno, terminamos el plano, vamos al cerrado. Y digo, quedó el mate afuera. Lo voy a correr. Yo vi, me di cuenta de que ibas poniendo el escudo siempre en plano. El mate se va moviendo mágicamente. Es la magia del cine. Y entonces lo metí, terminamos el plano y ahora vamos al primer plano. Donde no podés ver el mate porque está apoyado en el escritorio. Y la única manera de ver el mate en ese primer plano era que tomé. Entonces le dije, toma. Buenísimo. Y tomó. Por primera vez. Se tiró la pileta. Detalle de producción, como lo decidió sin avisar a nadie, estábamos rodando en un pueblo muy chiquito, a 3 horas de Toronto. Y Andy dice, bueno, necesitamos yerba. No hay yerba en Port Hope. La banda. La banda. No pudo tomar nada de ese mate en donde nada. Pero igual, o sea, exponer a un tipo de 70 años a ver cómo lo mate por primera vez, lo podés matar. Total. Así que mejor que no lo hayas hecho. Bueno, y en base a esto, yo tenía una preguntita más para hacerles con fierro chifle que está el banderín. Qué lindo que se ve. Me había olvidado el banderín. Sí, está el banderín ahí. Y bueno, en relación a eso, con Independiente les queremos hacer un presente con un kit de cosas para que puedan usar en su próxima producción. Ustedes eligen cuál quisieran colocar. Muchas gracias, chicos. Orgullo nacional. El póster. El póster del partido que Independiente le ganó a Juventus con gol de Bochini. Lo que ustedes quieran usar será bienvenido y lo vamos a estar todos ahí esperando y buscando. Este ya te lo aseguro que va a estar. Pero viste que las películas tienen muchas escenas, tienen muchos planos. Así que vamos a poner... Todo. Vamos a poner todo. Me encanta. Bueno, y los quiero a todos buscando en The Flash las referencias, la que me mencionaron del mate. Y hay otra más que ya también se adelantaron y contaron un poco, ¿no? Hay otra más que si quieren saberla se las cuento. Si la quieren descubrir por sí solos, váyanse. Apaguen este video. ¿Cuándo sale esto? Hoy. No importa. El 15 de junio, si se quedan hasta el final de la peli, Aguanten los créditos finales. Hay una escena post crédito donde van a ver la pizzería en frente a la cual vive Barry Allen. Y la pizzería en frente a la casa de Barry Allen se llama Bochini. Guau, me encanta. Bueno, ojalá que a futuro hagan una producción enteramente ligada, independiente. No sé, se me ocurre la historia de Boneco. ¿Te imaginas? ¿De Boneco? Para mí hay que filmar la historia de El Bocha tirándome penales. Tal cual. Tal cual. Eso queda para el historio. Bueno, están las botas de testigo. Una serie de 18 horas donde vamos contando todas las circunstancias, la odisea. Mira, tus botas quedaron de testigo. La odisea de El Bocha. ¿Cómo quedaron todas blancas? Esta va directo a la vitrina, señores. Esta no la voy a mandar, no la voy a lavar ni limpiar en la vida porque tiene el olor de la cancha del rojo. Me encanta. Y me imagino el máximo ídolo de ambos y de Bochini, de Independiente. Sí, y obviamente hay otro. Heredado también. Pero Bochini está ahí arriba. Bochini allá arriba. Todos lo tenemos ahí arriba. Bueno, el estadio mismo. Aparte es un genio. Es buena parte. O sea, es un sol. Así que nada. Bueno, los libero. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer enorme haber estado acá con ustedes. Estoy muy contenta. Y bueno, les invitamos a todos a que vayan a ver de Flash a los cines, ¿no? Obvio. Muchas gracias. No se van a decepcionar. Bueno, muchas gracias. Si no les devuelvo la guita a la entrada. No. No hagas eso que puede salir muy mal. Un chiste. Gracias. Nos vemos.